Luego de realizar un recorrido por los diferentes puntos del país que han sido fuertemente afectados y golpeados por la violencia, el defensor del pueblo realizó un llamado a las partes que hoy están interactuando en el proceso de paz. Empezar a conversar por lo que nos une y ese es el llamado que le hacemos al gobierno nacional y a las FARC para que rápidamente empiecen a conversar por lo que nos está uniendo y empiecen a tratar de tomar la gran mayoría de las solicitudes del no, porque el país, este corregimiento, este municipio, necesita que rápidamente nos definan cómo va a seguir el proceso de paz. Además, esta incertidumbre, esto que tenemos zona de veredal, que tenemos una zona campamentaria, que ahora no es ni zona de veredal ni zona campamentaria, sino una zona de preagrupamiento, habla que el proceso necesita acelerarse. El defensor del pueblo tendrá dos labores importantes, una de ellas para difundir los acuerdos de paz del gobierno y la FARC, y la otra para la verificación en terreno de los llamados puntos de preagrupación temporal.